Lo que más amo del fútbol es el impacto que tiene en la sociedad. Esa capacidad que tiene de unirnos, de hacernos sentir incluidos. Por eso me gusta mucho cuando llega la Copa América y todo el mundo se pone la misma camiseta. Yo creo que el amor al fútbol también es un deporte colectivo. Y que si jugamos juntos podemos ganar algo mucho más valioso que solo un partido. Jugar en equipo, eso no tiene precio para mí. Mastercard, orgulloso patrocinador de la Comebol Copa América Femenina y de lo que no tiene precio para ti. ¡Gracias!